Miren a mi reina, mi madre querida Mujer admirable y hoy quiero presumirla Un millón de gracias al todopoderoso Por haberme dado como madrecita La mujer más bonita Mi viejita hermosa sé que los años han pasado Y aunque tu fuerza y tu apariencia han cambiado Tú siempre serás lo más hermoso para mí Y yo quiero tenerte Para siempre junto a mí Y hoy agradezco al dador de la vida Por ese ser hermoso a quien llamo mamá Solo te pido Señor Que siempre la guardes Que me la bendigas Y donde ella vaya Con ella tú estés Música 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 Madre de una bella Quiero que sepas que te amo Te agradezco todo el amor que tú me has dado Si me necesitas estaré para ti Y lo daré todo Como lo hiciste por mí Y hoy agradezco al dador de la vida por este ser hermoso a quien llamo mamá Solo le pido señor que siempre la guardes, que me la bendigas y donde ella vaya con ella tú estés Y hoy agradezco al dador de la vida por este ser hermoso a quien llamo mamá Solo le pido señor que siempre la guardes, que me la bendigas y donde ella vaya con ella tú estés Gracias por ver el video